¡Suscríbete al canal! Y es que algunos puede ser que tengan deseos de probar la nueva beta, la cual como sabrán tiene bastante contenido, 3 nuevas armas, zonas nuevas en el bar realito, etc, etc. Entonces en la madrugada salió la beta para la versión de Garena y cualquiera de ustedes la podía descargar, solamente que tenía que utilizar VPN y pues obviamente al utilizar VPN esto se ralentiza bastante. También se tenía previsto que saliera la beta para la versión chinita y esa sorprendentemente aún no ha salido, así que yo creo que va a salir en las próximas horas. Y bueno, también se tenía previsto que saliera la beta en la versión global y por fin ha salido, yo pensé que iba a tardar más, que iba a salir como en 3 días o incluso 5, pero ha salido el día de hoy. Así que si ustedes quieren descargar la beta pueden hacerlo, el enlace se los voy a dejar en el comentario fijado, eso los llevará a un tweet que es de un dataminer donde yo saqué la beta. Y ahí encontrarán 3 enlaces, uno por si tienen dispositivo iOS, otro por si tienen Android de 64 bit, normalmente los celulares de 32 bit son los de gama baja y los de 64 son media o alta. Entonces bueno, para que lo tengan como referencia, descargan ese, no es necesario usar VPN y ya simplemente lo juegan. Así que bueno, un video cortito para nada más avisarles que ha salido la beta y si se lo quieren descargar aprovechen, ya que recuerden que todas las betas tienen cupo limitado. Y si ese cupo se llena, obviamente ya no van a poder entrar y ya no van a poder probar estas cosas nuevas. Pero bueno, sin más que decir, yo me paso a retirar, no olviden seguirme en Trovitolandia, hacemos directos diarios, aunque ahorita obviamente no estamos lleno directos por lo de la muela. Y tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que decir, yo me paso a retirar, coman frutas y verduras y tomen mucho, mucho agua. Adiós.